¿Qué es la ley sobre derechos y deberes de las personas en salud? El presidente Lagos era la primera porque era el marco referencial en el cual se iban a generar las otras leyes por razones de necesidad sanitaria en aquel entonces se sacaron primero la reforma a la salud, el tema de la superintendencia de SAPRA, etc. y ahora ya salió este marco referencial. ¿Cuáles son los deberes? Primero cumplir las órdenes que se le entrega. No hay que olvidar nunca que la salud no solo es un derecho que cada ciudadano puede impetrar del estado de su servicio o privadamente, sino que también es una obligación de su deber, por lo tanto, de cuidar la salud. También son deberes el cumplir el respeto para los servicios de salud a los cuales o las clínicas a las cuales se ingresa. También es un deber el preocuparse de que las indicaciones que se le entreguen después de que están en un hospital tengan que ser tomados adecuadamente en la fecha, hora, día y espacio y los controles necesarios que se le indiquen al alta. Eso por resumir los deberes. Los derechos, saber que él lo atiende, saber que le están colocando, negarse en un momento determinado a un determinado tratamiento y entonces pedir que sea atendido por el médico o por el jefe del servicio para justificar sus peticiones. Si es en un momento determinado, dejar también es un derecho y un deber simultáneamente de un paciente el decir mañana, mire, el encargado de responder preguntas sobre mi salud es mi padre, mi madre o mi esposa o mi hijo mayor o quien fuere. De manera que nunca en el hospital haya un vacío en términos de que nadie sepa cómo saber de una pregunta que hay que hacerle al señor González e hijo. Gonzalo e hijo, si en un momento determinado entra en coma o no está en condiciones de responder.